Hoy es un día nuevo, no sé por qué sí estoy triste, creo que tuve sueños feos Voy a sacar de mi bolsa todas las mierdas que me robé Es que en esta de proteína puse todos los dulces Y en un compartimiento secreto también Qué buenas fiestas las de ayer, eh Sí me la pasé chido Me temo de este día porque no tengo absolutamente nada que hacer Y tengo miedo de cómo surge este video Vamos a ver cuál es el reto del día de hoy Food porn A la verga Qué rico, domingo de food porn Y bueno, hoy es domingo, un día de hacer absolutamente nada Y así que antes de hacer las diligencias, o sea la foto de food porn Vamos a hacer esto Lo que Caja nos regaló en su cumpleaños Se supone que lo teníamos que hacer en la fiesta Pero, o sea, como que me robó las cosas para hacerlo después en mi casa Soy una persona sola Pajarito vino aquí a cantarme Ya se fue Van a hacer un unicornio aquí Este huevo Y en este huevo al parecer van a hacer un dinosaurio Entonces vamos a pendejear en domingo Esta es la incubadora del unicornio Y esta es la incubadora del dinosaurio Según esto, se tarda hasta como tres días en nacer un unicornio No es de la noche a la mañana Y estas son las instrucciones Meter el huevo en la incubadora se rompe y luego nace mágicamente El cascarón se va a romper de dos a veinticuatro horas Y después de veinticuatro a veintiocho horas va a salir nuestra mascota del unicornio Y del dinosaurio no se tiene información O sea, no lo han descubierto Ok, pues a poner el huevo Vamos a poner el unicornio No mames Pues es normal que no haya esto Vamos a ahogarlo Listo Y ahora vamos a poner el dinosaurio Que guapo esto en las gotitas Uy, está súper caliente el agua Verga Me estoy quemando O sea, le hice el hoyo más grande Pero nada más no quiere No se quiere hundir En fin, en estos días les voy a ir diciendo cómo van nuestros hijos Los dinosaurios y el unicornio Que el unicornio, un parto fácil Pero el pinche dinosaurio sí le está haciendo de pedo, eh No quieren, no quieren hacer He llegado a la dulzura Que esto es la pastelería de pinche dulzura Ella sí hace postres muy atascados Y aquí hay postres atascados Pues decidí tomarme la foto aquí En esta pastelería Vean por favor los postrecitos que tienen De verdad que me quiero morir Si van a subir a Instagram se mueren todavía más Si estás en la Ciudad de México Está en Uber Eats, Rappi y Sindelandal Vean por favor El pastel Le está echando Nutella Tiene huevitos Kinder ¿De qué más está hecho? Pan de vainilla Va a bañar en tres leches Está relleno de un volcán de Nutella Y el relleno es queso crema en los salos Nutella y chocolate ¡Ándale! Buen domingo, eh Ya está el pastel personalizado No mames Se llama No me olvides Ahora sí ya procedemos a tomar la foto Y así fue como quedó la foto Que sí me gustó mucho Porque se ve el pastel Se ve mi vestido Parece que le estoy haciendo like a la boobie Pero creo que esta será la foto ganadora Y la autora de esta foto fue Mi queridísima y amada Laura Diseñadora de modas Pues su ropa es muy buena Tienen que ir a ver su Instagram Neta su ropa está muy perra A veces me la presta para fotos Porque, güey, no tengo ropa O sea, no puede repetir y repetir Y ella tiene diseños muy, muy, muy cool Entonces, chequen Vayan a ver su ropa Ya terminé la foto Pero ya todavía no se acaba Así que este video todavía no se acaba Hay cositas que hacer Muy pequeñas Pues ahí vamos Les dije que este día todavía no acaba Y después de cuántos meses de andar Es nuestro primer date ¿Séis? Después de seis meses de andar Es nuestro primer date Y nunca me saca esta mujer Y yo loco porque quiero meterme contrabando En un referente La verdad es que quiero ver la película Y relajarme con mi pareja Queremos comentar algo Que no sea dramas Porque en nuestra vida Últimamente La verdad ha sido muy Casos Mujer, casos de la vida real Mucho, mucho material Para la rosa Sí, la neta Si no tienen ideas Llámenos Y se van a morir de risa Vamos a ver Nacido para ser rey Me parece que es una película de niños Pero también O sea, vi el trailer Y dije Güey, yo ahora voy a ver Yo no tengo idea No tiene idea No he visto el trailer No he visto el póster No sé qué película es Pues les diré Sí, está buena Está mala Ya saben Honestidad ante todo Que las mentiras siempre Siempre salen a la luz Yo compré los boletos ayer Porque dije Es domingo Va a estar súper lleno Ya empezó la película Y no hay nadie Ni siquiera nos pidieron los boletos Tuve que comprar Mi rebrunce Carísimo de París ¿Qué te digo? Vamos a ver Cómo está la película La película ha terminado Obviamente después de ver una película Vas al baño Te renté Que todo el lugar O sea, el baño La sala Te lo renté ¿Crees que puedo hacer especial? ¿Los tres tipos? Ya trata a la gente Como me gustaría que me tratara Aprobada la película Es para niños Nacido para ser rey Sí se me hizo el final larga Como que ya quería que se acabara Pero está linda, ¿no? Y pues aquí es cuando termina este video A ver A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!